Un equipo con un entrenador muy conocido que quiere a Isco sí o sí la próxima temporada y que es la tercera vez que ese equipo va a ir a por Isco. La tercera vez. O sea, que no es la primera vez que mantienen contacto o que hacen ver al jugador que le quieren. A mí lo que me llama la atención sobre todo es el mensaje. Yo creo que el mensaje es muy importante. ¿Qué han querido hacer llegar a Isco a través de su entorno? A través del entorno de Isco. O sea, se han puesto en contacto con el entorno de Isco para hacerle llegar algo que pueda gustar el jugador para decantarse por una oferta de ese club. En caso de que decida, salió del Real Madrid. El equipo al que está muy interesado por Isco es... El Manchester City. El Manchester City de Guardiola. Y el mensaje ha sido de Pep Guardiola. Que es el que está realmente interesado. Efectivamente. Porque a veces Guardiola es inteligente. Ya le quiso Pellegrini cuando vino a Madrid 2013. Esa fue la primera vez. Correcto. Esa fue la primera vez que llegó al City y llamó a la puerta de Isco. Y la segunda... Y esta es la tercera... Has dicho que ha habido más contactos. Esta es la tercera vez que hay... La segunda fue el año pasado. Hubo al menos tres reuniones de emisarios del Manchester City con el entorno directo de Isco cuando por estas mismas fechas se debatía si iba a renovar por el Real Madrid o no. Se especulaba también con el nombre del Barcelona, pero el interés real, el que Isco estuvo pensando como una posibilidad en caso de salir del Real Madrid, era el Manchester City. ¿Y Guardiola va a seguir? Sí. Sí. Porque por ahí va ahí con el... Y en boleo, ¿viste? Bueno, a ver cómo acaba la Champions también. Pero lo interesante, hay un mensaje que ha transmitido Guardiola al entorno de Isco, que le ha hecho llegar a Isco, que es importante desde tu punto de vista para que él pueda tomar una decisión en el futuro. Y ese mensaje va direccionado en el terreno deportivo, en el terreno económico. Uno deportivo y otro económico. Pero yo me quedo más con el deportivo. Porque Isco está en el Madrid ahora ganando... Seis millones de euros. Seis millones netos. Netos. Es el sexto mejor pagado del Real Madrid. Por detrás de Cristiano, de Bale, de Ramos, Kroos, Modric y Benzema. Y tiene contrato largo todavía, ¿eh? Hasta 2022. Ha renovado hace unos meses. Y, claro, evidentemente, mejora económica sustancial, más hablando del Manchester City. Le dobla el sueldo prácticamente. 12 kilos. Pues... Claro, 12 kilos, pero es que la Port, que lo acaba de fichar por el Manchester City, el central del Atleti y Bilbao, era 65 millones lo que pagó el City por su fichaje. Pero es que va a cobrar 7 millones de netos limpios en los próximos años por temporada. De media. Esa es la parte económica. O sea, que cobraría ya más que Isco de lo que está cobrando Isco en el Real Madrid actualmente. O sea, que para los salarios que se están moviendo en Inglaterra es algo normal. Y la parte, la parte un poco más referida al campo, al de Renaud. Esa es la que, de verdad... Textualmente ha sido, conmigo serías titular siempre, aquí serías un líder. Pues, eh... Vamos a ver qué pasa. Eso y 12 millones de euros, dice... Y ver si en lo que queda de recta este final de temporada cuenta o juega un papel importante. Es que esa es la historia de Isco. Ahí... No sé, mínimo 150, no sé 100. Ahí también tengo información. Hay un problema. Esta semana, en esta línea de lo que hablábamos del Manchester City, pero sin estos datos que hemos aportado hoy, hablaba el periódico de Sun en Inglaterra. Decía que una oferta sobre 85 millones de euros, el Real Madrid por 85 millones de euros no se sientan ni a negociar. Ni media gota. Ni media...